¿Eso es música? ¿Y muy buena? ¡Sí, súbala! No tenemos nave. Mi tripulación, ¿cómo vamos a salir de esta? Hallaremos esperanza. En lo imposible. Bueno, al menos no moriré solo. Vaya, qué típico. Espero que no la lees. Aquí es donde empieza el capitán. Aquí es donde la frontera les rechaza. ¿Qué es esto? Sé por qué están aquí. Porque estamos todos aquí. Vale, que no nos vuelva a pasar. Gracias.